Sí, así es Rodolfo, porque ahora ya entonces está comenzando la audiencia. Tengamos en cuenta que es una audiencia muy relevante que se está desarrollando aquí en la ciudad de Paraná. La primera instancia se concretó, por supuesto, en el Juzgado de la Paz. Se resuelve este miércoles la apelación del desalojo en el marco de todo este conflicto en cuanto a los Echeveres. Y nosotros vamos a compartir con ustedes la palabra del fiscal Oscar Sopco. Con él dialogamos unos minutos antes de que ingresara a tribunales y vamos entonces a tener su testimonio, que es parte fundamental, por supuesto, para determinar qué es lo que va a acontecer en este sentido, porque cada una de las partes tendrá que exponer su posición ante la doctora Castaño. Compartimos lo que decía hace instantes nada más el fiscal Sopco. Dos palabras nada más de que se basa la audiencia. Llegamos tarde a la audiencia en todo caso. Pero nada más que diga de qué se trata hoy. ¿Qué es lo que se trata hoy en la audiencia? Hoy es la apelación justamente por la denegación por parte del juez subrogante de la paz. La negativa a la audiencia que habíamos solicitado para la restitución del bien a la titular, las Margaritas S.A., y a su presidenta, la señora Leonor Barbero, viuda de Echeveres. ¿Y ustedes van a pedir justamente la restitución del campo, como lo han solicitado? Exactamente, eso es lo que habíamos solicitado, y en tanto y en cuanto lo negaron a eso, hacemos una apelación. Usted ha dicho públicamente ayer, doctor, que se estaba cometiendo un delito. Entendemos que sí, por lo menos en una primera instancia, en esta apertura de causa y la investigación, entendemos que hay la comisión de un delito, y por eso venimos a hacer... Doctor, ¿puede ser una audiencia extensa? Puede llegar a ser extensa, sí. ¿Y Pastania estará resolviendo el día de hoy, doctor? Puede tomarse cinco días para resolverlo. No sé en qué momento lo hará. Se va a tomar su tiempo, obviamente. Esto no es una cuestión sencilla. Bueno, ¿pueden culminar en el superior también o no? Le pido disculpas, me están esperando, no quiero llegar tarde nuevamente a una audiencia como pasó en La Paz. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.